El gobierno no toma medidas por los votos, sino que se piensa en el futuro como desde el 2003. El jefe de gabinete encabezó junto al candidato a diputado Martín Insaurralde la inauguración de las jornadas educativas Program.ar para alumnos de escuelas secundarias. Más de una decena de gobernadores kirchneristas expresó su apoyo a la candidatura de Carlos Camagüa Espínola a la gobernación de Corrientes. El ministro de Planificación sostuvo que el acuerdo con Chevron es un aporte a la historia de la energía del país al hablar en el acto de entrega de fondos a Neuquén en el marco del plan Más Cerca. Presidentes y jefes de Estado de los países de la UNASUR participaron de la reunión donde Surinam recibió la presidencia pro-témpore del bloque. El trovador cubano Santiago Feliú iniciará una gira en Rosario el próximo jueves que seguirá por otras cinco ciudades argentinas. Carlos Isquia se convirtió en el nuevo técnico de Racing en reemplazo de Luis Ubeldía. En el debut del Premundial de Básquet de Caracas, Argentina derrotó a Paraguay por 95 a 60 y mañana jugará ante República Dominicana.